Marcela estuvo todo el día en el consultorio del Dr. Poveda esperando a que este la atendiera, así que se acerca a preguntarle a su secretaria que quien sigue ahora, que ya se fueron todas las pacientes del doctor, y esta le dice que es la hora del almuerzo. Marcela le dice que le diga de que ella lo invita a almorzar, que si quiere pidan algo ahí o si quiere van a algún sitio. La enfermera llega a avisarle al doctor que se acabaron los pacientes, el doctor le pregunta que si Marcela sigue ahí, y esta le dice que sí, que ya le mandó a decir que si quiere lo invita a almorzar y que parece que se va a ir tarde. Entonces el doctor le dice que le diga a Marcela que siga. Marcela entra al consultorio y el Dr. Poveda le pregunta para qué la necesita, y ella le dice que cree que no es necesario que le diga porque ese juego del gato y del ratón ya no es necesario y que pueden ir directamente al grano. Marcela le dice al Dr. Poveda que fue a hablar de su sobrino, eso sí, sí es su sobrino. El doctor le dice que sí, que sí es su sobrino. Marcela le dice que no, que ella no quiere dañarle el almuerzo, que debe ser muy terrible dañar el almuerzo a un doctor. Y que tampoco quiere que hablen de temas científicos, y es que la verdad, ella nunca se rajó en química cuando estaba en el colegio. Que quiere que hablen de la parte humana, del factor humano, y es que así se entienden mejor. Y le empieza a explicar por qué el hijo de Sebastián es tan importante para la familia, pues su abuelo le dejó una herencia muy importante. Le cuenta además que su abuelo siempre fue un machista empedernido. Y en su testamento puso que solamente los varones podían manejar las propiedades de la familia. Y por esa razón quieren saber si ese niño sí es de Sebastián, porque sería el heredero y eso sería algo muy grave si no fuese el verdadero hijo de Sebastián. El doctor le dice que días después de que nació el niño, su hermano Sebastián también estuvo ahí, que le mostró la autorización donde se autorizaba que la muestra fuera utilizada en su esposa. Y que le mostró la autorización donde se demostraba que Lucía había sido fertilizada con la muestra de Sebastián. Marcela le dice que quisiera ver esos documentos y las firmas de las personas que participaron en esa autorización. El doctor le dice que tendría que pedir esos documentos porque no los tiene ahí y que cuando los tenga se los hace llegar. Marcela le dice al doctor que entonces le van a hacer una prueba de ADN porque si él no tiene las pruebas es más fácil con esa nueva prueba. Marcela le dice al doctor que si el hijo sí es de Sebastián entonces le van a enviar unos obsequios al doctor, pero que si no es el hijo de Sebastián, obviamente el abogado de la familia va a tomar todas las cartas en el asunto para hacerle pagar por lo que está haciendo. El doctor Poveda al escuchar eso se quedó muy pensativo y le dijo a Marcela que Lucía le había dicho que lo que iba a hacer era para salvar su matrimonio y la vida del bebé. Que él no sabía que había muchos intereses de por medio. Además le contó que cuando Lucía fue a hacerse la fertilización ya estaba embarazada. Que la noticia tomó por sorpresa a Lucía y que un día después entonces ella lo llamó al apartamento y le dijo que tenía que abortar el niño porque si no su matrimonio se iba a pique. Entonces el doctor dice que este se opuso. Y que al él oponerse al aborto de Lucía, esta le dijo que lo que podían hacer era que le aceptara la autorización de la fertilización de su esposo y le hicieran creer a todos que el hijo que estaba esperando si era de Sebastián. Gracias. 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 Gracias.